Allá vamos, estamos con Sven Ivanchov de eFaber y nos está mostrando aquí en el comienzo de la Bilbao Mini Maker Faire una aplicación todavía sólo para iOS de la propia feria, de esta feria. Cuéntanos. Aquí uno podrá ver, bueno, puede ver ya, está en el App Store, pues sobre la información sobre Bilbao Makers, qué es, nuestra intención es seguir usando la aplicación después para informar sobre novedades de la asociación. Y entonces en esos días tenemos aquí el programa. Vamos a ver, aquí tenemos el programa de ayer, aquí tenemos el programa de hoy. De ayer podríamos ver si has perdido algo, pues qué es lo que has perdido. Incluso las conferencias, las ponencias que se han dado. Sí, aquí por ejemplo, ahí vean la conferencia de ayer, aquí ya se puede ver algunas fotos de la charla que vimos. Otra manera también bonita de navegar sería, aquí tenemos otra socia, Mireia, de Bilbao Makers, aportó una información muy interesante sobre la zona. Bueno, aquí tenemos cosas sobre la fábrica y diferentes edificios de la fábrica. Aquí hay esta foto, ¿no? De Cerrozaurres. Esto es, aquí se ven algunas fotos históricas de la fábrica. De esta península, ¿no? De esta pequeña península. Y aquí tenemos de Cerrozaurres. Estamos de Cerrozaurres. Entonces se ve aquí en cuanto está aquí. Estalaciones distintas. Entonces, por ejemplo, pues, este edificio tendría que estar en esta dirección. Aquí nos apunta la flecha por donde es, nos tiramos. Sigue apuntando hacia el andrés a la cosa. O sea, geoposicionado, te vas orientando. Geoposicionado y orientándolo, sí. Sí, sí, sí. Y tenemos aquí, de hecho, una cosa que está a medias, que son los side beacons. ¿Eh? Están tomando algo allí, si queréis, ¿eh? Hola, ¿qué hay? Sí, perdón por la intervención. Entonces, tenemos aquí unos side beacons, que son las bolitas esas de Bluetooth. Y tenemos todos los cuantos repartidos, y entonces, si estamos cerca de uno de ellos, el artículo del que escribe se nos pone... Realidad aumentada, ¿no? Bueno, ubicación dentro del edificio. Ese es el truco. La ubicación dentro del edificio, porque aquí dentro... ¿Y funciona en un edificio cerrado? Este es el truco. Funciona porque es activo. Ah, ya, ya, ya. Está emitiendo. Ya, ya, ya. Está emitiendo. Entonces, aquí lo detecta. ¿Temos aquí alguno cercano o no? Pues... O igual lo hacemos, lo falsamos un poco con... Sí, lo podemos falsear un poco, pero vamos a ver cómo lo falseamos. A ver... Ahora te enseño cómo son los... Ah, parece que no tengo. No, no. Bueno, que son... ¿Hay alguno por aquí? No. Estaba yendo a un truco. Es que no, lo acabamos. Bueno, ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Perfecto. Y, bueno, una manera de navegar alternativa aquí es a través de las fotos. Por eso también lo usamos para aplicaciones turísticas. Si dices, no, yo no quiero leer tanta literatura, voy a ir viendo qué es lo que hago. Entonces, esas fotos son de ayer. Por ejemplo, aquí... Dices, pues esos robotitos parecen interesantes. ¿Qué son? Pues puedes encontrar de quién es esto. Usando, se voltea y uno nos mete datos, nos mete informativo. Eso es. Cada foto está decorada. Mira esto. Dices, pues esto qué es. Pues aquí tienes la... La documental complementaria. Para quienes no han podido venir, ¿no? Esos son de Gasteate. Es decir, y... Y eso es lo que hay. La intención es seguir usándola para otras aplicaciones. Aquí se puede, en hecho, repartir QRs y escanear desde la propia aplicación. Algo que no hemos hecho este año. Pero tenemos el siguiente. Cosas cercanas. Es una aplicación muy elaborada, ¿no? Y preparada con esta agilidad. Sí, es una aplicación genérica para diferentes usos y hemos empezado a usarla como un plantel para el Maker Fert también. Muchísimas gracias, Esben. Hasta nada. A ver. Hasta pronto.